¡Ya es tarde! ¿Qué? Será mejor que os vayáis. El pobre Bubú corre el riesgo de que esta nave se le quede pequeña que restirar las piernas. Después de todos estos años enterrado en esa bola, va a necesitar mucho espacio y juguetes para desquitarse. No nos iremos. Ya encontraré un medio para impedirle que salga. Amo demasiado este planeta para haberlo reducido a cenizas.